Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Quién dará? Vamos a leer Deuteronomio justo en el capítulo 5 y los versículos 25 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá Y oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios Moriremos Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego Como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere Y nosotros oiremos y haremos Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais Y me dijo Jehová He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado Bien está todo lo que han dicho Versículo 29 ¿Quién diera que tuviesen tal corazón Que me temiesen y guardasen todos los días Todos mis mandamientos Para que a ellos y a sus hijos Les fuese bien Para siempre Para siempre Que lectura más impresionante la que hemos escuchado en esta porción bíblica ¿Quién dará? Esa es una frase que en Deuteronomio es muy destacada En hebreo es Mi yitén Mi significa quien Y yitén significa dará Que en el fondo lo que está diciendo O lo que transmite Es una idea de deseo De anhelo Alguien que busca algo con todas sus fuerzas ¿Quién? ¿Quién? Y aquí el pueblo en primer lugar dice Nosotros no podemos estar En la presencia de ese Dios Todopoderoso En medio de ese fuego que se mira allí para escuchar su voz No podemos Y le piden entonces a Moisés y dice Bueno Mejor escucha Y tráenos el mensaje El mensaje que nos has de dar Nosotros lo haremos Lo haremos Y entonces el Señor dice Quien diera que tuviesen tal corazón ¿Qué corazón? Un corazón que le teme a Dios Un corazón que ama a Dios Un corazón que guarda los mandamientos de Dios Un corazón que está atento a la voz de Dios todos los días Y entonces dice el texto Si eso hacen Entonces para ellos vendrá Bendición para siempre La reflexión para hoy es entonces De los seres humanos Quienes estamos dispuestos Quienes anhelamos Quienes deseamos Quienes en realidad nos apasionamos Por decir Señor Todo lo que dices Lo haremos Y lo haremos Porque nos nace del corazón Será que podemos decir en estos días Como dijo el Señor Quien dará Esa pasión para escuchar mis mandamientos Y guardar todos mis mandamientos Quien Pues la reflexión es Hay Hay respuesta Para esa pregunta Quien Y la respuesta es Tú y yo Nosotros Nosotros Anhelamos Por supuesto Hacer la voluntad de Dios Basada en la palabra de Dios Tú y yo Que tengamos ese anhelo De responder A la obediencia Y guardar Toda su palabra Que Él nos ha dado Que Dios te bendiga Soy Eber Robler Recuerda Hoy es el día De tu salvación De tu dando De tu salvación Solo